Sale por ahí grabando aquí videos en vídeo con el compa Paco Audio Y hermano Edgar como no, seguimos dice y suena esto que dice Alfonso León Chaires Puro Cuarenta Ortaño Banda, suena Con el permiso de todos Voy a cantar el corrido de un hombre que fue valiente, muy buena gente y muy decidido Alfonso León fue su nombre, hombre muy noble, muy reconocido El estado fue Durango, el ranchito fue Chacala, donde aquel león dejó huella, porque fue Chaca de la Marada De una familia muy grande, lo enamorado no se le quitaba Una vara que en su mano Y esas de cuarenta cantas, rodeado de sus amigos Al focar alto apostaba, con un pesca y chacaleño Le daba la madrugada A mucha gente ayudaba, fue un hombre muy generoso Por Culiacán y Chacala, con sus hazañas y fue respetuoso Tuvo muchas amistades, muy mencionado era Don Alfonso De los leones y los chaides, de muy grande deseo A sus hijos tan queridos, les dejo su apellido y fue su herencia Al tiro está la leonada, recordándolo y pesa su ausencia Ponía cartas de baraja, siempre al pie de aquel mal verde Por ofendas, por favores, y por bendiciones que lo hacían fuerte Créyente de aquel santito, que te ayudaba y le brindaba suerte Les hablo el tiempo pasado Pues ya no está con nosotros, pero sigue en el recuerdo De los cachorros, de un león bondadoso De la leonastia, león Chaires Y por nombre lleva a Don Alfonso